No voy a permitir que vengas a mi casa a escutar a mi prometida. Soy un caballero. Perdón, a mí me suena más poco hombre, quizá. Más te vale que te largas de mi casa. Perdón, perdón, yo que tú tendría un poquito más de cuidado en cómo me hablas. Yo soy una señora, una dama, no como lo que te acabas de levantar, tu queridita. Estefano, corre. Ahí está. Señora, ven a mi casa, no estoy dispuesta a aguantar sus insultos. Claro que sí, mi reina, ven para acá. ¡Suéltame, cobarde! ¡Sal de mi casa! ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Qué le haces a mi madre? ¿Y qué diálogos vienes a hacer a mi casa? Vine a decirle, Irán, que ya le deposité el dinero de su chantaje, pero me vas a explicar por qué maltratabas a mi madre. ¡Contesta! Diego, por favor, por favor, vámonos de aquí. A ver, contesta, imbécil. Tu madre, la que vino a provocarnos, esta señora, que presume de ser una gran dama, perdió la decencia y la educación hace mucho tiempo. Diego, te lo suplico, vámonos de aquí, por favor. Pues no, mamá, yo me voy. Te voy a partir la cara a este licenciado de Quinta. Sin mi madre, nadie se me... Contesta, mi imbécil. No tienes ningún derecho a tratar a mi mamá así. ¡Habla! No, no hagas caso, Diego. Tú sabes muy bien que este es un poco hombre, un patán. Por favor, déjame las cosas así. Te dije que me dieras una explicación, así que habla de una buena vez. ¡No, no, no! Es mejor que dejemos las cosas... ¿De verdad quieres saber para qué vino tu mamá a mi departamento? Pues sí, por supuesto que sí, habla de una maldita vez, Canciano. Pues muy bien, te lo voy a contar. ¡Ni se te ocurra, patán! Ah, ahora, patán, ahora levantas la voz que ni se me ocurra, ¿no? Pues te lo voy a contar. Lo que sucede es que tu mamá vino a reclamarme porque me voy a casar con Irán. ¿Y tú sabes por qué? Porque tu querida mamá está celosa. Hace años tu mamá fue mi amante. Y sigue enamorada de mí. ¿Qué? ¿Es verdad? No tienes ningún derecho. Eres un sucio, un patán. ¿Ah, sí? Pues lo siento. Pero ya es hora de que tu hijo se entere de la clase de hipócrita que eres. ¿O no? ¿Tienes que sí o lo dejamos acá nomás? Sí, continúa. Ah, continúa. Pues muy bien, pues muy bien. Me voy a acomodar para seguir contándote la historia. En el pasado, tu mamá y yo tuvimos una relación. Ella se enamoró de mí como una tonta. Hasta, ¿sabes qué pasó? Me cansé de tu mamá porque era aburrida, era gris. Así que tu mamá regresó con tu papá. Pero nunca se olvidó de mí. Es más, te puedo jurar que yo sigo siendo el hombre con el que tu querida mamá sueña todas las noches. Eres un sucio, un desgraciado. Sí, y tú eres tan baja que te estás muriendo de celos. ¿Sabes? En realidad lo que tú quieres es que yo te vuelva a llevar a la cama. Voy a enseñar a respetar a las mujeres, maldito desgraciado. Diego, Diego, por favor, ya, ya basta. Diego, por favor. ¡Mátalo! ¡Mátalo este rojo! ¡No! ¡No! ¡No son los niños de fondo! ¡Mátalo! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso es para que aprendas a respetar a mi madre, maldito desgraciado! ¡Miserable! ¡Vamos! ¡Vamos! Te voy a matar, maldito infeliz. No te quieras. No te quieras. No, no, vamos. Como vado de quinta. Como vado de impensión. ¡No te quieras, idiota! ¡Vámonos, por el amor de Dios! ¡Idiotas! Es un salvaje, ¿eh? ¿Estás bien?